El Partido de la Revolución Democrática anuncia su precandidato único para la Alcaldía de la Ciudad de Mérida, al ex regidor y funcionario estatal Carlos Carvajal Borges. Así lo anunció el presidente estatal del Partido del Sol Azteca. Hasta el día de hoy, solo el ingeniero Carlos Carvajal Borges es el que está inscrito como precandidato único a la Alcaldía de Mérida por el PERD. El ingeniero Carvajal es un perredista de hace muchos años, fundador del partido aquí en Chucatán. El presidente destacó el gran trabajo y trayectoria de Carvajal como servidor público y dijo también que si alguien más pudiera aportar la misma experiencia, el partido está abierto a otras propuestas y trabajar en conjunto. Conozco lo que tengo que hacer, sé que el municipio de Mérida es una entidad que sirve para dar servicios no solo al estado de Yucatán, sino a varios estados circunvencinos y pues eso es lo que yo ofrezco, otorgar los servicios debidamente, democráticamente. Hemos visto otras administraciones, otros partidos que han gobernado el municipio, algunos lo hacen bien, algunos lo hacen mal, pero no todos los servicios llegan correctamente a todos los ciudadanos. Nuestra propuesta es esa. Por su parte, el exregidor manifestó tener la experiencia para poder estar hacia el frente del ayuntamiento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!